Esta madrugada varios trabajadores de servicios urbanos resultaron lesionados durante un accidente automovilístico, sobre el eje central Lázaro Cárdenas, a unos metros de la plaza de Garibaldi en la zona centro de la CDMX. La camioneta venía despacito, porque si me dio vi, venía despacito y ya cuando se escuchó el golpe vi que volaron como tres personas, punto. Si venían atrás y salieron volando, argumentó Diego García, mariachi. Una camioneta del Departamento de Servicios Urbanos, del centro histórico, cruzaba el eje central cuando un automóvil en donde viajaba una pareja, chocó con ella. La pipa involucrada en el accidente quedó atravesada en el carril de alta velocidad del eje central, en su contenedor viajaban los hombres quienes cayeron luego de ser impactada por el vehículo en la puerta del conductor. Los responsables de la cuadrilla de trabajadores no quisieron hablar sobre lo ocurrido. El conductor de la pipa fue valorado médicamente en una ambulancia y después hospitalizado al igual que a los otros trabajadores que cayeron de la pipa. El conductor del automóvil particular fue subido a una patrulla y presentado ante el Ministerio Público. Público.